Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de ti Que sepan todos que hoy lo ve y que hoy me emborraché Por hoy me voy a emborrachar Yo nunca, nunca me he llorado Y menos por un dolor Y nunca, nunca, nunca me he atrapado Y menos por un amor Por el que me haces llorar y que burlas de mí Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar para no saber de ti Que sepan todos que hoy lo ve y que hoy me voy a emborrachar Por hoy me voy a emborrachar Nosotros vamos a sufrir el descanso Y regresamos viajeros a orquesta